Todo el sector esto que baja agua desde el puente Otero, Chingo, y muchas familias tuvieron afectado, pero hay dos, tres familias de este sector que tuvieron más afectado, perdieron casi la mayoría de las cosas, y por eso nosotros estamos pidiendo ahora si se podría ayudar con mercadería, o con lo que se pueda, que nos dé alguna solución, pero siempre nos dicen que se presente, que se inscriban lotes para cada familia, pero ya estamos inscritos así, diez años ya estamos inscritos, y sale sorteo, si sale sorteo sale uno, dos, y no sale, y nosotros queremos una solución antes posible. Rubén, ¿hasta dónde alcanzó el agua? ¿Hasta qué altura? Acá tres familias le alcanzó hasta la cintura. ¿Y esas familias que hicieron, se fueron a otro lugar? No, 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 a casa de los vecinos, que tienen otro un poco más arriba, nos hemos juntado ahí, entre todos, nos hemos tratado de trasladarlo ahí hasta que llegue emergencia, todo eso, y también a la noche estuvo bombero, ayudándole a sacar el agua, todo, para darse la solución. De estas familias, ¿qué perdieron? ¿Qué es lo que perdieron? Se mojó todo el flacar, los colchones, camas, todas las cosas eléctricas que tenían abajo, como te digo, no se podían encaminar, perdió la llave, todo de la casa, así que no se podían encaminar. ¡Suscríbete al canal!